Música Hace aproximadamente un año este sitio fue objeto de cuestionamiento precisamente por la acumulación de desechos que atentaba contra el entorno natural y las condiciones de vida de la comunidad. Ayer vine y cogí como 50 y pico. 50 y pico, ¿qué tipo de planta? Tilapita, tilapia. Se aprobó una planta compacta de tratamiento local y vestimiento directo al río. Hoy, lejos de desaparecer, su volumen es superior y hasta las riberas del Undoso están sufriendo peligrosas transformaciones. Y vestimiento directo al río. Buenas noches, sagueros. Vean estas imágenes. Las publicamos en este canal, Saguavisión, hace cuatro años, exactamente en el 2008, bajo el título de Requiem por el Undoso. Desde esa fecha hasta acá, poco o casi nada se ha transformado de estas imágenes. Incluso han empeorado la situación del río Saguá en los últimos meses. Sobre este tema, estaremos hoy conversando en Saguá en Vivo, sobre el río Saguá, el río que da nombre a esta ciudad, una cuenca hidrográfica de interés nacional. Saguá en Vivo, Saguá viva, toda la ciudad vive en la televisión. Cada historia de sus hijos, cada beso amigo, cada tradición. Nuestro municipio está bañado por el río Saguá la Grande, considerado el mayor y más importante de la vertiente norte, ya que tiene una longitud de 163 kilómetros y recorre siete municipios de los 13 que tiene la provincia. Es el segundo en el país en cuanto a área, pues abarca 2,188 kilómetros cuadrados. La misma está formada por 102 afluentes o ríos tributarios. Nace al suroeste de la ciudad de Santa Clara, en la Sierra Alta de Agabama, perteneciente al domo de Cubanacán. Fluye primero con rumbo oeste, describiendo un amplio arco entre Esperanza y Santo Domingo. En su curso, forma numerosos meandros, los cuales conforman lagos de forma de herradura. Luego se dirige al norte, cruzando la ciudad de Saguá la Grande por la calle Martí, rectificando su curso con un malecón construido a la margen izquierda del río. Y en su desembocadura, forma un amplio delta que constituye el poblado de Isabela de Saguá. Es navegable aproximadamente 32 kilómetros y fertiliza los suelos de toda la llanura, rica en la cosecha de diversos frutos, principalmente la caña de azúcar. Buenas noches reiteradas, abuelos. Ya estamos acá en el estudio, un río de mucha tradición, de mucha historia, el río Saguá la Grande, y que da vida, por supuesto, a este municipio que también tomó su nombre. ¿Qué pasa con el río Saguá actualmente? Bueno, sobre ese tema estaremos conversando hoy con buenos amigos que han decidido acompañarnos esta noche para hablar sobre el río Saguá. Ellos son Olga Saavedra, especialista municipal del SIDMA, acá en Saguá la Grande. Buenas noches, Olga. Buenas noches. También el profe Villa, Raúl Villavicencio Finalet, especialista del Centro de Estudios Medioambientales o Ambientales, SESAM, acá también en Saguá la Grande. Un saludo para ustedes dos, Olga y Villa. Bienvenidos a Saguá en vivo. Y vamos a comenzar, bueno, por el principio, por conocer cómo es el río Saguá y cómo está. Porque hemos visto imágenes de cómo estaba en el 2008. Pero necesitamos saber, para comenzar, cómo está hoy. Ahora, va más primero. Bueno, el río Saguá la Grande, como bien tú dijiste, del 2008 hacia acá, la situación desde el punto de vista medioambiental se ha agravado. Realmente sus márgenes y sus propios causas están excesivamente contaminados, contaminados por las industrias y contaminados también por las personas que con tremenda indisciplina social contribuyen a verter sobre él cosas que no deben hacer. Y por tanto, esa situación se ha agravado. Y junto a ello, también la deforestación en parte de sus márgenes contribuye a esa situación actual. Por tanto, no vemos ya el río con su corriente habitual que corre, su transparencia de las aguas, la vegetación que habitualmente tenía. Esa es la situación actual que tiene el río. Sí, pues se puede agregar que tiene medio centenar casi de fuentes contaminantes. Es decir, que vierten pequeñas, se defiende el tamaño, es decir, empresas que vierten, barrios que vierten los desechos, aguas bañales. ¿Directamente hacia el río? Directamente. Medio centenar. Contabilizamos. Los hay muy pequeños de una casa, pero los hay de un barrio entero, los hay de empresas que vierten elementos tóxicos, cualquier cantidad de vertimientos. Y estos vertimientos no solamente afectan al río, también nos afectan a todos. El río Sabolarán de Villa ha sido utilizado por los habitantes de esta tierra por toda la historia, en los 200 años que tiene de vida esta ciudad. ¿Cuáles son los usos más importantes que se le ha dado al río? Hay que empezar por los aborígenes, que lo usaron intensamente para pescar, consumir el agua, navegar, asentarse en sus orillas. Es una interacción tremenda con él. El agua era potable, limpia, pura. Los españoles, desde que llegaron acá en el siglo XVI, lo utilizaron en gran medida para sacar madera por él, flotando, hasta Isabela. Después, en el XVIII, ya empieza a intensificarse el comercio, las primeras goletas arriba de las aguas en 1785, y ya se va a usar como medio de transporte comercial primero. Después, en el siglo XIX, empieza yo lo que es el tráfico de azúcares, que es lo que le va a dar la mayor importancia. El agua potable se consumió del río hasta mediados del 1857, aproximadamente se consumió el agua potable, limpia, pura, prístina del río. Se iba allí con vasijas en la calle Clarabardon y se consumía normalmente. Hoy en día es imposible hacerlo. Ahí tuvieron que inventar entonces los aljibes y los acueductos, porque ya el río era inoperable. El transporte, como transporte que se le dio un gran uso, es una ciudad marítima, lo fue, ya no lo ve, hoy no lo parece, pero de la misma forma que vamos a la una menos días a coger una guagua para La Habana, se cogía en la escalinata una goleta para La Habana, de primera, de segunda clase, con restaurante, con cama, con... Es decir, usted sacaba su cuboletín y bajaba allí, la tomaba, eso fue hasta la que se hizo la carretera central, cuando Machado, que ya entonces la carretera central va a absorber el tráfico y va a disminuir por el río y esa agua va perdiendo entonces esa importancia marítima. Se utilizó también en la misma producción de azúcar, el agua del río fue importante para los ingenios, para producir azúcar, para mover las máquinas de vapor. La producción química la utilizó en gran medida, porque la electroquímica y la grososa necesitan un bombeo intenso de agua para sus producciones, como regadío en las vaquerías que se fueron creando, en los porcinos que se fueron creando. O sea, mucho, mucho uso ha tenido el río Saguas, que tiene una ventaja grande y es la navegabilidad que tiene hasta el mismo corazón de Saguas la Grande, desde aquí hasta Isabela y esa salida al mar, pues lo comunica con otros, incluso países del mundo, mucho comercio también, salió de aquí hasta España y hasta Estados Unidos. Entonces, todavía para la alegría de los abuelos nos quedan esos vestigios de embarcaciones que tenemos ahí como un recuerdo del pasado, porque ahí está el grupo de embarcaciones diciendo esto es un lugar marítimo. Claro, y quiero añadir, el río Saguas es el escenario deportivo del mayor maratón de kayak canoa que se hace en nuestro país y en América tal vez, el ascenso y descenso del río Saguas que se celebra cada año acá en Saguas la Grande. Pues bien, el río es muy utilizado y bueno, por desgracia ahora también tiene el uso de ser un contenedor de nuestros desechos, un gestor hacia donde van nuestros desechos citadinos. En estos momentos, el río tiene una situación difícil pero que puede resolverse todavía si llamamos a la conciencia de todos los abueros y ahora se va a tomar una medida con el río que todavía está en ciernes, pero que está bien cerca de concretarse y es la declaratoria del río Saguas como una cuenca de interés nacional. ¿Qué significa que el río Saguas pase a tener esta categoría y qué beneficios sobre todo pudiera aportarle al río? Bueno, como bien tú explicaste, en próximos meses, a propuesta de una reunión que se hizo a finales del año anterior, el Consejo Nacional de Cuenca Geográfica declarará nuestra cuenca, la oncena cuenca de interés nacional en el país. Realmente es una de las cuencas más importantes que va a tener el país por la envergadura, por la magnitud, por la cantidad de municipios de esta provincia que forman parte de esa cuenca. Cuando hablo de municipios, no solamente podemos pensar en el afluente del río, sino todos los asentamientos de esos municipios que forman parte de los suelos, todos sus recursos naturales de esta cuenca. Esto va a traer una importancia grande para nuestros ríos porque desde el punto de vista de inversiones va a tener mucha posibilidad que en los planes de inversiones futuros todas aquellas inversiones necesarias para resolver los problemas de contaminación desde el punto de vista empresarial o industrial que tienen por la magnitud puedan entonces aprobarse en esos planes dada la característica de cuenca de interés nacional. También los planes de la agricultura respecto al mejoramiento y al manejo sostenible de los suelos y a la forestación de sus márgenes va a contribuir también positivamente. Y desde el punto de vista también de administración como se espera, pues el llamado y el ordenamiento y la estrategia que debe hacerse posterior a un trabajo investigativo de diagnóstico que de hecho ya se comenzó a hacer, pues va a traer como consecuencia que la administración de ese consejo específico de cuenca pues compulse y promueva un grupo de acciones necesarias para revertir la situación que al inicio del programa explicamos tiene este riesgo. Sí, entonces esta declaratoria Olguita y Villa ayuda desde el punto de vista económico, digamos, ofrece recursos para resolver este tipo de problemas, pero creo yo y también son ustedes partícipes de esta opinión, conversábamos al principio del espacio, promover también la educación ambiental entre la población porque el río Salva se ha convertido en el basurero más importante de este municipio y no debe ser así. Empresas, fábricas y población están haciendo del río un verdadero vertedero municipal y no puede seguirse viendo con impunidad que es lo que realmente me comentaba el Villa que él piensa que está ocurriendo la impunidad que están teniendo estos individuos, estas empresas que están vertiendo hacia el río. ¿Qué piensan ustedes que pueda esconder la causa? O sea, ¿por qué pasan los años y casi nada se hace por el río de Salva? Quería también, previo a esto, quería decirte que, bueno, se ha creado un grupo que va a determinar las causas de la enfermedad del río, es decir, un diagnóstico. El diagnóstico se hace para determinar causas que tiene un ser humano de enfermedad, ¿no? Entonces se va a hacer como si el río estuviera ya una persona enferma y verá que está enfermo, se va a hacer un diagnóstico que va a determinar, es decir, los síntomas de la enfermedad, a los problemas graves que tiene el río Sáhuara Grande, que lo han convertido en lo que es hoy. Eso es importante que se sepa, que se va a empezar ese estudio. Faltaba por decir, para sumarle a la información que había dado ella, porque es importante eso que se sepa, que se va minuciosamente a ver qué está pasando, en detalle, para entonces sugerir a la declaratoria de Cuenca los problemas que tiene y cómo solucionar los problemas que tiene. Pero preguntabas específicamente... Sí, usted que conoce tanto a los agüeros, ¿cómo cree usted que funciona la mentalidad del que vive en este pueblo para que pasen los años y nada ocurra en beneficio del río Sáhuara? Hay una herencia, tenemos una herencia del pasado humano. La primera premisa del ser humano es producir bienes y desechos. Esa es una herencia de todo un pasado humano. Usted tiene que producir para vivir. Es la primera premisa. Lo que si usted hace eso de manera irresponsable es que es como se ha hecho durante todo este tiempo atrás, hasta hoy en día, que se ha incrementado más. Usted está produciendo para vivir, pero en contra de la naturaleza. Generando desechos constantemente. Constantemente. Porque usted tiene que generar desechos. Fíjate, la problemática es esa. Entonces aquí somos irracionales como lo es el mundo entero porque esto es un problema mundial. En Sáhuara Grande somos irresponsables en la generación de desechos, en la disposición final del desecho. ¿Qué hacemos con los desechos? Y los agüeros han encontrado una forma donde depositarlo que es el río. ¿Y esto genera insensibilidad en el pueblo? Hay una tremenda insensibilidad. Sí somos insensibles. Más que insensibles somos irresponsables. porque somos flagrantes violadores de la ley. La ley 81 que establece el cuidado de mi mente. Yo traía unos parrafitos pequeñitos aquí. Dice la ley que es un deber ciudadano. Proteger el medio ambiente en que uno vive. y que ninguna actividad humana puede ejercerse en prejuicio del mismo. Y tiene que haber una lucha sistemática contra las causas que originan su deterioro. Entonces somos insensibles, somos irresponsables porque violamos la ley, no lo consideramos un deber de un ciudadano, las actividades que hacemos lo perjudicamos y no tenemos una lucha sistemática contra las causas que originan eso. Ahí estamos enredados. Entonces, más que una responsabilidad legal, yo veo también la responsabilidad moral. Hay un famoso antropólogo William Howard decía la sociedad tiene más posibilidades de subsistir donde existe responsabilidad moral. Si no hay responsabilidad moral, usted está cavando su tumba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mientras más basura echemos arriba donde quiera, los parques donde quiera, ¿qué es lo que está pasando? En el mundo entero pero en Saguay también porque nos toca. Entonces estamos cavando la tumba y ese es el mensaje que tenemos que llevar a la población. que no sean tan ciegos, que no sean tan ignorantes, tan analfabetos ambientales y que se den cuenta del daño que causan y la responsabilidad moral y la responsabilidad legal y la responsabilidad humana que cabe en la protección del medio. Seguimos conversando en Saguay en Vivo acerca de la situación del río Saguay y cómo vamos también a solucionarla. Más allá de la situación que hemos ido comentando a lo largo del espacio y también de la insensibilidad de los agüeros que se suma a la situación que presenta nuestro río. ¿Existe una estrategia de saneamiento que tengan ustedes diseñada también de cuidado del río Saguay y la reforestación de sus márgenes? ¿En este momento existe tal estrategia? Realmente no totalmente terminada. En los objetivos de trabajo del SIGMA para este año dentro de sus áreas de resultados claves y sus puntos importantes para atender está precisamente eso. Eso ahora junto con la posible declaración o sea la ratificación de la declaración de la cuenca de interés nacional pues entonces se va a materializar el funcionamiento y llevar a vías de efecto esa estrategia. Esa estrategia va a caminar por los temas de los subprogramas que atiende la cuenca que son suelo, diversidad biológica, reforestación, contaminación, educación ambiental y ya hemos diseñado un grupo de tareas concretas para ellos y lo más importante es que en el tema de la parte de contaminación se le van a adicionar entonces las propuestas que ya en el plan de inversiones del 2012 y en la preparación del 13 al 16 o sea 2013 al 16 van a estar previstas todas las propuestas de las empresas importantes que son portadoras de contaminación al río y que su solución final transita por un proceso de inversión y se va a significar esto está escrito en leyes el decreto ley número 280 del comité ejecutivo del consejo de ministros de nuestro país señala las facultades que tiene el consejo nacional de cuencas hidrográficas que es el que va de paso a declarar la nuestra como una cuenca de interés nacional ellos deben coordinar recomendar evaluar y chequear las estrategias de desarrollo económico y social sostenible en las cuencas hidrográficas este decreto ley se aplica en Sábola Grande o se trabaja en Sábola Grande apegados a este decreto ley mucho más ahora que vamos a ser declarados o que pretendemos ser declarados cuencas de interés en realidad la cuenca actualmente la cuenca hidrográfica nuestra la declaración que tiene es cuenca de interés provincial de hecho el consejo específico de cuenca provincial trabaja con ese decreto cuando ahora se haga la propuesta el consejo de cuenca nacional y se declare definitivamente de interés nacional seguimos apegados a la aplicación del decreto que va a pasar que entonces habrá que decidir la administración de la cuenca sobre qué estructura sobre qué demarcación desde el punto de vista directivo quedará nos imaginamos que sea sobre nuestro territorio que es el municipio de mayor amplitud en la cuenca tal vez pudiera ser o pudiera ser en la provincia desde el punto de vista de la misma estructura que tiene el gobierno en su asamblea provincial asamblea municipal y ya la demarcación nuestra yo quiero hacer una salvedad aquí ustedes lo mencionaban en la conversación previa al espacio y quiero hacer partícipe a los televidentes de esta reflexión de mis invitados de hoy el SIDMA no es el administrador de la cuenca del río Saguas es un asesor de los que deciden sobre la cuenca del río Saguas en este momento Olguita y Villa corríjanme si estoy equivocado realmente el que tiene que velar por la cuenca administrarla es recursos hidráulicos ¿es así? así o sea que dentro de sus responsabilidades está velar porque el río mejore sus condiciones y por supuesto se sane quiero también llamarles la atención sobre la ley del medio ambiente de nuestro país aprobada en el año 97 por el parlamento cubano la ley número 81 y Alvilla hacía mención a ella esta por supuesto establece todo lo que en materia medioambiental debe realizarse en el país ¿existe en Saguas la Grande quien vele por el cumplimiento de esta ley? realmente desde el punto de vista personal sí existen lo que pasa es que desde el punto de vista legal la ley 81 es una ley como bien tú explicaste que tiene que ver todo lo relacionado con el medio ambiente ahora el decreto contravencional para hacer cumplir esa ley es el decreto ley 200 y ese decreto ley lo pueden aplicar los inspectores oficialmente nombrados para ellos que en Saguas no hay inspectores esos inspectores existen en la oficina regulatoria de la delegación provincial de Exigma y son de carácter provincial o sea que ellos tienen acepción en toda la provincia pero en los municipios no hay inspectores ¿te das cuenta? es bastante difícil entonces controlar nosotros por esa razón nos unimos al llamado de Villa de apelar a la conciencia y a la acción de todos los ciudadanos incluyendo la parte administrativa empresarial y las personas para contribuir al cuidado porque no podemos esperar por la parte legal que esté establecida como inspectiva sino también todo lo que tenemos que contribuir a ellos hacerlo para que también esto funcione porque se nos hace difícil hacerlo desde el punto de vista legal claro y por eso hay impunidad Villa te quería hablar de eso precisamente en un evento que se hizo en La Habana hace unos años atrás se decía que la impunidad se ocultaba detrás de la inoperancia de la ley y del vacío de poder es decir toma fuerza la violación de la ley cuando la misma ley no opera y cuando no hay quien la haga cumplir pero el hacer cumplir ese viene desde la base es lo que le quiero decir cuando ves que aquí en Zagua se bota basura al río se está violando la ley pero descaradamente se está violando la ley hay impunidad con eso porque nadie como dice ella estaban muy lejos los inspectores que hacen eso entonces es lo que queda la conciencia que tiene problemas ese vacío de poder se puede dar en la misma familia no hay un líder en la familia que diga no se puede botar basura al río o en alguna familia para no ser absoluto pero en el barrio no hay un líder que diga no se puede ensuciar el barrio y en la circuncisión no hay un líder que diga no se puede ensuciar la circuncisión y promovía sugeríamos también que se habilite la circuncisión más limpia un llamamiento eso no a luchar porque cada vez haber un diploma que diga que lo han logrado identifica una circuncisión limpia que sea limpia higiénica acorde con la especie humana porque es deprimente lo que está ocurriendo en el barrio en el río en la circuncisión hay que visitar las periferias de la ciudad para ver en qué condiciones están hay que ir a ver eso las condiciones de acumulación entonces hay impunidad claro Villa y Olguita quiero pedirles ya para finalizar nuestra conversación por el día de hoy ese mensaje retomar ese que habíamos dejado en el tintero acerca de la sensibilidad y sensibilización que no es lo mismo aunque parezca similar de los abueros con respecto a la situación de su río un mensaje para los habitantes de esta tierra bueno en el en el en el en el aniversario este de la ciudad o en el otro aniversario que se dio no este que pasó del otro más atrás en el 198 aniversario cuando yo terminaba ese discurso que di allá ante la asamblea yo dije que debíamos mirar al río me acuerdo que hice el llamamiento vamos a mirar al río el saguero debe mirar al río mirar al río quiere decir reconocerlo admirarlo protegerlo embellecerlo porque es lo más hermoso que tenemos si quitamos el río que será esa agua un pueblo polvoriento un pueblo polvoriento hay que mirar al río porque le hemos dado la espalda al río de centro de la vida económica y social de Saguar Grande se ha convertido en el traspatio de la ciudad y eso es grave gravísimo porque el río es la razón de ser de nosotros como entidad como identidad identitario de lo que somos nosotros a mí me encanta decir yo soy de donde hay un río la canción de Silvio Rodríguez yo soy de donde hay un río y me lleno la boca y cuando me paro ahí en las orillas y lo miro y veo una foto en las imágenes del puente eso a mí me llena y hay que lograr que otros lo sientan igual que otros lo sientan porque voy a ser un bicho raro yo sé que lo siente pero debe ser la mayoría porque si la mayoría lo sintió ese es el llamamiento pues las gracias las gracias por este llamamiento por estos mensajes por hacernos saber que el río Sabua tiene esperanzas aún de recuperarse con estas estrategias que han mencionado también despertando un poco de conciencia en el pueblo sabuero porque mire el agua constituye uno de los recursos más esenciales para la vida de los seres humanos su volumen en el mundo abarca 1360 millones de kilómetros cúbicos o sea 1360 trillones de litros de esa cantidad a cada ser le corresponden 250 mil millones de litros o sea 400 mil piscinas de natación pero Villa amigos de esa enorme masa líquida solo el 3% es dulce y la mitad de ese 3% es potable o sea apta para el consumo humano y animal solo se considera saludable si posee las características esenciales que exige esta categoría entre ellas ser cristalina inodora fresca y agradable contener algunos gases especialmente aire y sales disueltas en pequeñas cantidades y no debe portar por supuesto materias orgánicas gérmenes patógenos ni sustancias químicas por eso las cuencas suministradoras de ese líquido tan esencial no deben estar contaminadas confiemos en que desde este instante cesarán los botaderos de basura o al menos se aminorarán los botaderos de basura de los abueros al río que cesen los vertimientos de contaminantes de las empresas al río que da nombre a esta ciudad que se reforesten sus márgenes en fin confiemos que una vez más los abueros podrán hacer algo por su río y dentro de cuatro años no regresemos con imágenes tan aberrantes y tan dolorosas como la que estamos presentando hoy y que muestran la situación actual hasta la semana que viene sabueros cuide su río ¡Gracias! Salva en vivo Salva viva toda la ciudad vive en la televisión cada historia de sus hijos cada beso amigo cada tradición la ciudad despierta una lluvia que no para crecen los bogotes con el aluvión las calles las calles se inundan creció el río Salva más fue Salva la lluvia la lluvia es amor Salva en vivo Salva viva toda la ciudad vive en la televisión cada historia de sus hijos cada beso amigo cada tradición Salva es pueblo nuevo revolucionando es la villa alegre porque viva está poco solo solo ya no estará nunca pues la gloria alcanza toda la ciudad Salva en vivo Salva viva toda la ciudad vive en la televisión cada historia de sus hijos cada beso amigo cada tradición salva viva salva viva salva viva Gracias por ver el video.